¡Suscríbete al canal! Todo contra la pareja, al asegurar que hay un romance entre ellos, y que incluso Camila Sodi ya está embarazada. Camila Sodi es primero Diego Luna y ahora Diego Boneta, le encantan los Diegos, y yo ya la veo embarazada de Diego Boneta, ahí te das cuenta que el amor no se puede esconder. También aseguró que van a seguir juntos Diego y Camila, por lo que les deseo lo mejor. Y es que luego de la polémica por un video donde se les ve juntos muy cariñosamente en un restaurante, la pareja no ha dejado de ser perseguida por los medios, lee también. Salen a la luz comprometedores videos de Diego Boneta, y Camila Sodi es por eso que varios suponen que el romance que tenían en la serie de Netflix Luis Miguel traspasó las pantallas, aunque ninguno de los actores ha confirmado nada. ¡Suscríbete al canal!